El reboso bien podría contar mil y un relatos de la historia mexicana, entre ellas anécdotas de un paso como manto de crianza, como cuna improvisada, como tela protectora de las inclemencias del tiempo y como confidente de amores y dolores. El primer registro de esta prenda se encontró en un inventario de bienes en el convento de la encarnación, en la cual se enumera un paño de arrebosar que perteneció a Sor Inés de la Asunción. Desde ahí el término se volvió popular. Para su elaboración todo comienza con el devanado del hilo, después se hurde, se acomoda, se volea, se amarra y se tiñe. El proceso sigue de 15 a 18 pasos hasta que el reboso está completamente listo, compuesto de 3200 a 4000 hebras entrelazadas según la imaginación y creatividad del artesano rebosero. Aquí lo hacemos nosotros en un día devana, otro día urde y ahora cuando terminan el tejido, se hacen el volado, lo tejen en una semana, semana y media. Están muy hermosos. Desde que le tengo mucho cariño, aunque tal vez diga uno que se le gana poco, pero es la satisfacción de hacer, de elaborar. Pues que ojalá y aprendan para que no se pierda esta tradición, porque es un trabajo muy bonito. Este es mi trabajo que siempre he hecho. Es como tú dices, ¿verdad? El de aquí vivo. La vida de Tenancingo, municipio mexiquense, gira en torno a esta ancestral prenda. Solo en la cabecera municipal hay 28 talleres textiles, algunos dedicados al hilado en telar de pedalo colonial, otros al telar de cintura o aleño. Con información e imágenes de Adamina Márquez, Notimex.